Hola amigos, ¿cómo están? Pues saludándolos nuevamente y deseándoles un excelente día. El día de hoy les traigo este video que... Ayer fuimos a dejarle la camita a Doña Mari y la intención de este video es que... pues la puedan apoyar las personas que vean este video y que llegaran a venir. Si pudieran traerle algo, no sé, una cobijita. Nosotros quisiéramos también... Ya vieron el video, bueno, van a ver el video. Arreglar su casita. Está toda hecha de tablas y el aire se mete. Ahorita hace muchísimo frío, entonces... Pues es la intención de este video que si alguien tiene la posibilidad y pudiera ayudarla o ayudarnos a poderle arreglar su casita a Doña Mari, ojalá y lo puedan hacer. ¿Qué es? El día de hoy les manos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!